¡Sip! 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 ¡Sí, es oro! ¡Ay, estáis pico, ya soy milionaria! ¡Estamos guardando ya! ¡Uy! ay dios que son lindos no le voy a parar bolas de pacho pues que tenia que hacer me voy a disparar el oro ay rosa maria que es rosa maria aqui no pienso tu eres muy ambiciosa y a los ambiciosos no le sale el oro chiquitame que no que no pero es que es grandisimo ay cuantos me estoy preparando a los ambiciosos que todavía no se ha ido a los ambiciosos a los ambiciosos ay joder 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 Si quieres, si no, nada Ya, 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 tú estate ahí sentadita, ya Ya, verás ¿Y? ¿Hay o no hay? Sí, mira, mira, Rosa María, hay unos Pasa, pasa, pasa Anda, ve la cancherita, ve metiendo ahí Ya, ya, ahí está A ver, macho, a ver Mírame, ahí va la primera ¿Primero más grande? No sé, si están saliendo toditas Mira, trepa acá, déjame aquí, yo voy llenando Vos, tata, ahí sentadita, no más Ya, ya, saco, no más ¿Qué fue, Pachito? Ya, 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 ya está saliendo más A la uculito Oye, Pachito ¿Qué, a quién? No, no, nada, Rosa María Oye, Pachito ¿Qué, tú si trajiste pongas, si no, ven para comer Ya, si hambre, hombre No, yo no traje nada, ya me voy a tomar a la casa yo ¿Ya te vas a comer a tu casa? Sí, sí No, pero sí tengo, ven, ven, papá No, no, Rosa María, yo ya, yo ya me voy a la casa Ahí, ahí sigue lavando vos, ¿ya? Sí, sí, ya me voy, ya me voy Oye, ¿y cómo hacemos con tu parte entonces? Ah, ya me das después, si no Si no, ya te quedas ahí todito vos Yo ya me voy a la casa, ¿ya? ¿Ay, qué? Ay, bye, 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 nos vemos, ¿ya? Pero primero voy a ver mi oro Ay, pico, Dios, esto me está pesadísimo Bueno, eso está aliviano y pico Hola, grandio, la piola Ese pacho me vio las huevas Me puso maíz en vez de mi oro Yo deje consigo, mejor no lo consigo ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Devuálgame mi oro! Grandísimo ¿Qué chiste? ¿Dónde tiene? ¡Pendejo! Mi oro ha estado enllevándose ¿Dónde se lo va a meter? ¡Ay, no! ¡Tremenda, piña! ¿Todo esto entró por ahí? Grandísimo, ¿qué pensaría? ¡Ya no hay! Grandísimo, me voy con mi oro ¡Pendejo que pensara! ¡Ahí te quedo! Yo creo que esa rosa María me vio hasta la conciencia ¡Eso me pasa por ambicioso! ¡Oh! ¡Eh, boundaries!